¿Qué es el Parlamento de Esteban Avilés? Los jóvenes que participan en este órgano consultivo vienen a traer sus ideas, a debatir, a opinar y a traer proyectos que vayan a modificar la vida de nuestros jóvenes. Entonces estamos muy contentos de poder poner en funcionamiento hoy, día miércoles a las 7 de la tarde en la fábrica, de lo que va a ser el Parlamento 2019. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Primera vez? ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo soy Luciana y tengo 17 años y una de las expectativas que tenemos como parlamentaria, en especial comparto el comentario que tenemos todo el Centro de Estudiantes del Remedio, es de poder llegar a todos los jóvenes, ¿no? De no representar solamente al Centro de Estudiantes del Remedio, sino a todos los jóvenes de Carlos Paz. Y como de que poder ayudar a cada uno, ya sea en su clase social o en sus instancias, y bueno, poder llegar a todos y que sea todo igual y que podamos tener todos los mismos beneficios. ¿Qué te llevas de este desayuno? Bueno, me llevo muchas cosas. Creo que, bueno, Darío dejó muchas cosas a colación que se pueden llegar a hablar y a debatir dentro del Parlamento y como que podemos tener un gran empuje este año para empezar a hacer cosas. ¿Vos, por tu parte, quién vas a representar? Yo represento a la Organización Cultural de la Ciudad, que es el Instituto de Enseñanza Musical Manuel Falla. Soy estudiante de guitarra y también soy estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, Ciencia Política y Sociología. Y bueno, comparto con Lu, lo importante acá es que venimos acá a representar y a darle una voz a los jóvenes, ya sea para articular proyectos o para de alguna manera ayudarlos a conseguirse a sí mismos como ciudadanos y como ciudadanos también de esta ciudad en particular. ¿Primera vez que te involucrás en esta área? No, el año pasado estuve formando parte del Centro de Estudiantes del Bernardo de Lía, así que, bueno, un poco de experiencia, además de los demás parlamentarios que también estuvieron y también, bueno, todas las organizaciones que pueden ayudar a nuclearnos para, bueno, para tener una mejor calidad de vida y una mejor integración de los jóvenes en la ciudad que, bueno, que también aporta mucho para nuestros potenciales. Bueno, Presidente, importante, como todos los años, que la juventud se involucre, ¿no? Sí, muy importante, la verdad que estamos muy satisfechos desde que asumió esta gestión comunitaria, desde que está la Casa de la Juventud, el Parlamento Juvenil, un órgano consultivo de nuestro Consejo de Representantes, que es muy importante para la dinámica de la ciudad. Nosotros vemos como año a año va creciendo la participación en este Parlamento, no solo la participación política como órgano, sino la participación en la sociedad. Ya, recién hablamos con los chicos, el año pasado tuvimos las bancas del Ciudadano, donde los jóvenes debatieron y propusieron el proyecto del voto a los 16, lo que fue sancionado por unanimidad por el Consejo de Representantes. Así que, sumamente satisfechos, también vemos como año a año participan más, no solo en su representación, sino también en este desayuno que es la previa a esta tarde, que es la Asunción, así que nada, decirles a los chicos lo que les hemos dicho junto con Daniel Gómez Gesteira, que es que, bueno, cuiden este órgano. Es una de las pocas ciudades del país que tiene una Casa de la Juventud y un Parlamento Juvenil, no solo en cumplimiento de la Carta Orgánica, sino porque esta gestión comunitaria y este gobierno le da un rol preponderante a los jóvenes. Bueno, destacar, ¿no?, el trabajo que realiza el Parlamento. Es así, pero esto tiene que ver con el modelo de gestión, esto que decíamos gestión comunitaria, y con políticas de Estado, y para esta gestión el joven es una política de Estado. Entonces, si nosotros sumamos Casa de la Juventud, Parlamento Juvenil, Presupuesto Participativo Joven y la fábrica, creo que esto es un poquito más la parte práctica de todo lo que llevamos adelante. Así que hoy tenemos nuevamente la Asunción de Jóvenes en este Parlamento 2019, órgano consultivo del Consejo de Representantes, así que este es el camino que hemos entendido y el que corresponde, y la responsabilidad que tenemos desde la gestión de estar junto al joven y potenciar su participación en la vida social de nuestra ciudad.